Muy buenos días nuevamente, Fernando. Bienvenidos a la información del pronóstico del tiempo. Nos vamos rápidamente a la imagen de satélite. Las altas presiones aún juegan un papel muy importante en gran parte del territorio mexicano, generando estabilidad para gran parte del país. Este fin de semana será un fin de semana de contrastes, sobre todo hacia la parte norte-noreste del territorio mexicano. Las temperaturas de cálidas a calurosas estarán presentando y todo bajo la influencia del factor viento del oeste que estuvo soplando vigente el día de ayer, previo a la llegada o el paso muy cerca de la región de un sistema frontal, precisamente uno muy débil. Sin embargo, lo relevante sucede la siguiente semana. Aunque no sean cambios drásticos, lo que se esperan probablemente asociado a la baja presión en la altura o la inestabilidad que acompaña este sistema frontal, primero, durante la madrugada del domingo, podría generar aún la posibilidad incluso de nevadas en los puntos altos de Ciudad Juárez, lugares aledaños, lluvia con posibilidad de inundaciones o de enlaves repentinos incluso, Tijuana, Ensenada, Tecate y lugares próximos, desde luego. Esto acompañado de disminución de la temperatura, incremento de la nubosidad, posteriormente, cuando arriba hacia la zona norte, el resto del norte o noreste del país, las condiciones que podría generar serían de ambiente fresco, algo característico de esta temporada. Sin embargo, recuerde que de forma típica se estaría ya interrumpiendo aquella tendencia de semanas estables, con ambiente, por supuesto, muy estable, a diferencia de lo que se había presentado con las heladas y, por supuesto, con las condiciones intensas y extremas en cuanto al frío. En la Ciudad de México no se enteran de los cambios, también es un ligero incremento. La nubosidad es lo más relevante durante esta ocasión, 10,27 las temperaturas de este inicio de fin de semana y durante el fin de semana las temperaturas se colocan en los 26 y 27 al atardecer. En la Ciudad de Monterrey, 28 para esta ocasión por la tarde, la mínima en 18, despejado y seco por completo, contrastando apenas con las condiciones de humedad que estuvieron vigentes días anteriores. 37 o más la temperatura máxima del domingo, posteriormente llega un sistema frontal, que aunque no le recuerdo, genera cambios drásticos, provoca disminución de las temperaturas.